Un cobre de Pepe Vidal, por mujeres como tú, para jóvenes, como les va, espero les ver esta canción. Me estoy acobardando y lo anotando y eso no es muy bueno para mí, si quiero retenerla entre mis brazos, será mejor que no me vea sufrir. Estoy estacionado en los fracasos y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, en el ejército siempre es algo dañado, por mujeres como tú. Hay hombres como yo, que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, mordiendo el corazón. Que se pueden perder en el alcohol. Estoy estacionado en los fracasos. Y hoy voy a remediar la situación. Será que siempre he dado demasiado, en el exceso siempre es algo dañado. Por mujeres como tú, mordiendo el corazón. Por mujeres como tú, mordiendo el corazón. Hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol. En el amor, como tú, mordiendo el corazón. Por mi amor, por una decepción. Con el amor, por una decepción. Soy un amor, por una decepción. La situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso Siempre es algo dañado Por mujeres como tú Amor Hay hombres Como yo Que se pueden morir Por dignidad Murriendo el corazón Por mujeres Como tú Amor Hay hombres Como yo Que se puede perder General Paul Por una necesidad No 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 De esta manera No cuesta nada No cuesta nada No No